Inició el primer encuentro macro-regional norte de activistas y organizaciones de mujeres trans en el Auditorio de la Beneficencia Pública de Trujillo. Se reunieron lideresas de las regiones Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, entre ellas la primera regidora transexual del Perú, Luisa Revilla. Porque esto cuando es una inclusión social, a veces los fundamentalistas religiosos, o los fundamentalistas que tienen doble moral, piensan que nosotras como mujeres trans somos la aberración de la creación divina. Y no es así, señores. La actividad es organizada por la Comuna Provincial y en ella participan la Coordinadora General de la Red Trans Perú, Hanna Villainzán, y la Coordinadora General de ONU SIDA, Regina Castillo. De esta manera Trujillo se convierte en un punto referencial para expresar la inclusión de todos los ciudadanos. Porque vamos a hacer las notas conceptuales para el Fondo Mundial, vamos a trabajar en coordinación con todas las lideresas macro-regional del norte, para ver lo que es la identidad de género, para ver el nombre social. El evento se desarrollará hasta este 25 de agosto. Entre otros temas que se abordarán está el cambio de identidad sin restricciones en el RENIEC, y la promoción de la construcción de una zona rosa para personas homosexuales en Trujillo. Dependerá de las autoridades ediles si esta propuesta tiene luz verde.